Televisión donde haya buena sasa, donde haya buen regional, donde haya buen merengue, eso no se puede en California. Y mucho menos cuando le das información especial, será la cantante originaria de Oklahoma, Nikki Nolan, que le fascina la música latina. Esto muestra que nuestra música está cruzando fronteras a pasos agigantados. Adelante, hermanos de hoy, es el traer de ustedes por un copatrocinio de TV, discos y grupos, la música del mundo a tu alcance, por Nuevos Horizontes Financial Group, financiamos tu futuro y por los gladiadores legales, siempre en tu esquina, luchando por tus derechos. ¡Feliz semana para todo! Después de la patada índole legal, que los gladiadores legales le contestarán libre de cargos. Y hoy le vamos a dar la patadita de la buena suerte a Furia Nueva. ¿Está bien? Mirna, pero mira. ¡Au! Y venga para rápido, venga para acá. Aquí le tenemos que dar la patada de la buena suerte. Mirna, el tiempo es limitado. Mirna, ¿qué nos van a cantar? Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante. Somos latinos, somos hermanos, vámonos juntos, dame la mano. Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante. Y ahora vengo yo lanzando un grito de libertad, no esperes otra oportunidad. Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante. Suéname los cueros, suéname el tambo, que yo sí le canto de corazón. ¡Vamos juntos! Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante. ¡Vamos juntos! Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante. Por favor. Por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Azúcar! ¡Aplausos! 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 Esto es lo que van a tener en Quirionados el siguiente domingo, además de todo el elenco que mencionó la India Melillera. Oye, India, y además de traer música a nosotros aquí de primer nivel, también nosotros tratamos de educar y traer servicios a nuestra gran familia de televidentes. Una de las áreas donde nuestra comunidad está así en la cuerda floja es en el área legal, donde abusan mucho porque no tenemos la representación legal. Y hoy los gladiadores legales, a todas las personas que nos llamen con sus preguntas legales, las contratan gratis. ¿Cómo ves eso? Bueno, excelente noticia. ¡Vamos! ¡Que nadie sepa no sufrir! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas amables! ¡Caramba! Dicen que el aplauso es el alimento de la gente que estamos en el show business. ¡Muchas gracias! 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 ¡There está nuestro camino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!